Pues nosotros también vamos a apoyar esta PNL del PDCAT. Creemos que es necesaria una mejora retributiva para los MIR, porque durante este periodo es evidente que han perdido poder adquisitivo. En 2007 su sueldo era el doble del salario mínimo interprofesional y en la actualidad apenas está un 26% por encima. Yo creo que hacer comparaciones con los salarios de otros países no toca sencillamente porque es que no es comparable. El sueldo mínimo interprofesional en 2022 en Alemania es de 1.621 euros, solo con decir eso. Pero quiero decir que no hay solamente un problema de salario. Bueno, quiero recordar aquí que Unidas Podemos presentamos una PNL que fue aprobada por unanimidad en esta comisión hace un año, creo, sobre la necesidad urgente de poner en marcha las auditorías de las unidades docentes. Y no parece, desde luego, que el ministerio haya hecho nada al respecto. No solamente es un problema de salario, que es importante, pero esto también, la supervisión de la calidad es fundamental para el caso de un MIR. Y otro tema más, según la AMITS y comisiones obreras, el 40% de los MIR que terminaron la residencia en 2021 no han aceptado los contratos que se les ha ofrecido. Esa es la media en España. Y va, por ejemplo, desde… voy a dar la cifra de Madrid y de Asturias, porque son opuestas en Madrid, en los que acabaron medicina de familia en 2021, 224 médicos especialistas, solo 17 recién formados eligieron plaza en los centros de salud de Madrid. El 92% decidió no coger esas plazas. Y en Asturias, por ejemplo, se quedó sin contratar solo el 5,98% de los médicos de familia. Es posible, no porque no hubiera ofertas laborales, es posible que muchos residentes de familia decidan hacer otra especialidad, que hay veces que lo hacen así. Pero lo que creo que es indicativo este hecho es que los contratos que se ofertan son precarios. Y todo, pese a que aparentemente todos estamos de acuerdo en reforzar la atención primaria, pero debe ser solo aparentemente, y la realidad va desde luego por otro lado. Quiero decir que no solamente es la problemática salarial, que es mucho más amplia. De todas formas, vuelvo a repetir, votaremos a favor. Gracias.